La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que va a cumplir 93 años, es una entidad la encargada de reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales y infantes marinas del Ejército Armada y Fuerza Aérea Colombiana. ¿Qué es la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares? Nosotros llevamos esta tarea hace 93 años que empezamos y CREMIL siempre se estará proyectando en el futuro inmediato y a largo plazo como una entidad prestadora de servicios de a todos sus afiliados. Actualmente CREMIL ya cuenta aproximadamente con 60 mil afiliados, en donde están los titulares y beneficiarios. ¿CREMIL qué busca? CREMIL busca una mejor atención, un mejor servicio, un desarrollo tecnológico de punta que queremos y estamos haciendo en la Caja de Retiro, crecer el negocio inmobiliario. Ya tenemos el ejemplo del Centro Internacional de Quedama, del Pedregal. El proyecto del Pedregal fue una negociación que se hizo en el año 2014, está avanzando bien. Nosotros entregamos unas tierras, ellos nos van a entregar unos metros de construcción, 16 mil 819 metros, 289 parqueaderos. Fueron unas escrituras abiertas en la cual hasta el día de hoy, gracias a Dios, nos hemos tenido observaciones, el cronograma se está cumpliendo hoy por parte de la empresa y aspiramos que en el año entrante, 2019, ya nosotros estemos recibiendo esas nuevas instalaciones para la Caja de Retiro. ¿Qué van a buscar? Fortalecer precisamente los ingresos y lógicamente al fortalecer ingresos, yo también estoy consiguiendo un centavito para las asignaciones de retiro de todos nuestros afiliados. Aquí lo principal son los afiliados, que ellos tengan un mejor servicio, una mejor información, sea oportuna la respuesta que les estamos dando y ojalá en el futuro pues CREMIL esté libre de toda problemática de reclamaciones por parte de los afiliados. ¿Qué van a buscar? Muchas personas están aquí trabajando para que usted tenga una mejor seguridad social y ese es nuestro objetivo, buscar y desarrollar ideas cada día, innovar con el fin de que nosotros estemos con una unidad a la cabeza del GESED, del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, en buscar que siempre llevemos un lugar de privilegio y yo estoy seguro que si aquí CREMIL hace las cosas bien, los afiliados también van a estar bien. O sea, buscamos un instante o una felicidad para cada uno de ustedes y esa es nuestra tarea y hay que seguirla desarrollando en el futuro inmediato y legal. ¡Gracias!